En Natividad, aprovecha bien el tiempo, aprovecha bien el tiempo, cuatro en punto. Ahora en Natividad 101.7 y 95.7, la combinación perfecta, la combinación perfecta entre música y oración. Católica como tú, Católica como tú, Católica. Católica como tú, Católica. Descalzos al aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al aire. Esta tarde tendremos un tema muy interesante ya que estamos a las vísperas de la celebración de los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio Descalzos al aire. Estamos en el programa Iraima García, Fernando Colmenares, María Cristina de Colmenares y mi persona Isaura Cereño Velasco, con los certificados de la Universidad Central de Venezuela en la locución. Gracias a todas las personas que nos sintonizan en la 101.7 FM y en el norte del estado en la 95.7 FM. Los números de contacto para esta tarde 0276-343-1525 y 0424-704-1430. Pues bien, el tema, repito, va a ser sobre la diócesis de San Cristóbal y en particular las últimas palabras que escribió nuestro obispo Mario del Valle Moronta, donde nos explica con mucha precisión sobre cada uno de los obispos que han regentado esta diócesis. Vamos a hablar de lo que es una diócesis, que se entiende por diócesis, porque hablamos diócesis, diócesis y no sabemos realmente qué es una diócesis. Vamos a platicar de esto y preparémonos para mañana celebrar y darle gracias a Dios por este regalo, la diócesis de San Cristóbal. Vamos a una primera pausa musical. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Somos uno en Cristo nuestro hermano, su familia en espíritu y verdad, anunciamos que es rey y soberano, su palabra nos da la libertad, su palabra nos da la libertad. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Desde valles y montañas caminamos, como pueblo en perfecta comunión, de la mano de María predicamos, el evangelio del reino del Señor. El evangelio del reino del Señor, unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Muy buenas tardes, nuestra querida audiencia hoy, muy emocionados, muy felices desde este programa de descalzos al aire, unidos con nuestra iglesia católica del estado Tachira, celebrando estos 100 años de la diócesis de nuestro estado, que estamos muy felices y le damos gracias a Dios por estos 100 años. Vamos a dar inicio a este programa con nuestra acostumbrada oración de Santa Isabel de la Trinidad. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste en Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad, concédenos por su intersección, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del espíritu de amor, para la alabanza de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenas tardes, mi querida hermana. Muy contenta, muy contenta con esta fiesta. Cada vez que uno tiene una fiesta en la casa, está contento, ¿verdad? Claro que sí. Y con muchos preparativos. También nosotras estamos contentas porque en nuestra casa de iglesia católica estamos de fiesta. Estamos mañana con una gran celebración y con mucha expectativa. Ciertamente toda la semana, todo este mes, pues hemos estado escuchando muchas informaciones a través de los medios de comunicación y en nuestras parroquias. Pero hoy el Espíritu Santo nos ha invitado en nuestro programa a hablar también del tema que se está hablando en este momento en el Táchira, hablar de los 100 años. Y entonces, bueno, pues cuéntanos tú, pues que ya, ¿cómo fue que se inició nuestra iglesia, nuestra diócesis de San Cristo? Pues bien, más que hablar de eso, vamos a comentar porque estoy seguro que muy pocas personas leen un material, sobre todo cuando es extenso, que fue el último material que nos mandó nuestro obispo. Así que es bueno que lo podamos platicar, lo podamos hacer llegar a la audiencia y así pues van a entender este trabajo que hizo el monseñor de estudiar cada obispo que estuvo dentro de estos 100 años llevando al pueblo de Dios. Pues primero y principal, yo le decía esta mañana, en el lugar donde yo trabajo, donde soy pastoralista, le decía a mis niños, ¿qué es una diócesis? Porque hablamos muy felices de la diócesis, y sí, la diócesis cumple un año, la diócesis, pero ¿qué es una diócesis? Realmente, pues la mayoría se quedan callados. La diócesis, les decía, les traté de explicar de una manera sencilla, es igual que un país. Un país se organiza por estados o departamentos, como dicen en otras latitudes. La iglesia igual, la iglesia se organiza entonces en un país, en diócesis, y cada diócesis es organizada y dirigida por un obispo. Así como un estado, un estado es regentado por un gobernador, pues una diócesis es dirigida por un obispo. En este caso, nuestra diócesis de San Cristóbal, dirigida por el obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Ahora bien, esta diócesis, a su vez, ¿verdad?, va a tener una dependencia, porque así como dependemos, el estado táchida depende de nivel central de la presidencia de la república, pues a su vez, la diócesis de San Cristóbal también depende de una archidiócesis, que en este caso es la de Mérida. Nosotros dependemos de allí, y luego, pues vienen los entes superiores hasta llegar nada menos y nada más que a la sede. Y por qué se llama diócesis de San Cristóbal y no diócesis del Táchira, si estamos en el Táchira. Pues por la sencilla razón que donde esté el obispo, si el obispo está ubicado, reside y trabaja en San Cristóbal, como es el caso nuestro, pues es la diócesis de San Cristóbal, porque es allí donde está el obispo, donde está la sede del obispo. En el caso de Mérida, pues si el obispo reside en Mérida, la capital, pues será diócesis de Mérida. Es por eso que se denomina diócesis. Ahora que ya conocemos que es una diócesis, sí podemos hacer esta trayectoria que arranca desde el año 1922, un 12 de octubre de 1922, bajo la... estaba el Papa Pío XII, si mal no recuerdo, vamos a buscar en la lectura, estaba el Papa Pío XII cuando da el visto bueno para la creación de lo que es la diócesis de San Cristóbal. Hace exactamente 100 años. Ah, muy bien, muy interesante, muy interesante y muy clara tu información. Ahora, una cosa que me pregunto, ¿y la archidiócesis de Mérida depende de quién? A su vez esta dependerá entonces de la Conferencia Episcopal Venezolana. Conferencia Episcopal, entonces eso es lo que nosotros podemos llamar, este es el gobierno de la iglesia. Exacto, es el gobierno de la iglesia, así es. Así se gobierna, entonces primero la conferencia, que me imagino que es la máxima autoridad de un país. En este caso, religión de la religión. Luego él agrupa arquidiócesis, archidiócesis. Sí, arquidiócesis. Es decir, donde agrupa diferentes estados. Exacto. Y de esa nosotros dependemos de la de Mérida. Por ejemplo, cuando comenzó la diócesis de San Cristóbal, inclusive de esa diócesis de San Cristóbal dependía parte del estado Apure. Ya hoy en día eso no es así. Ya hoy en día la diócesis de San Cristóbal realmente abarca nuestro estado Táchira, pero hay, como vamos a ver al final o en algún momento dado, hay una nueva misión que se le encargó no hace mucho a la iglesia nuestra, como es la diócesis de Caroní. De Caroní. Exacto. Ok, entonces estamos claros y bueno, esperamos que esta información les sirva para aclarar cómo es el gobierno de nuestra iglesia católica. Que es lo que celebramos mañana. Sí, que es lo que celebramos mañana. Y igualmente, nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, está acompañado por un obispo auxiliar que se llama Juan Alberto Ayala Ramírez, que creo que tiene poco tiempo. O sea, no sé exactamente, pero tiene poco tiempo de que él haya sido designado como obispo auxiliar. Entonces, nuestra diócesis cuenta con dos obispos y con otra diócesis que está en Caroní. Estamos muy bien. Bajo la vigilancia de la diócesis de San Cristóbal. Claro, ya, o sea, son como una... Hermanas revelas. Sí, dos gobiernos que tiene aquí nuestro... Sin embargo, en la diócesis de Estada de Caroní, está un obispo, sí, que es de acá, desde el Táchida. Pero ellos están, pues sí, dependen de ese apoyo que le da el obispo de San Cristóbal. Bueno, ya una vez teniendo esto claro, entonces ya sabemos que en un mes de octubre, el 12 de octubre exactamente, la fecha mañana de 1922, fue en Roma nombrado o aprobado, imagino, la creación de la diócesis de San Cristóbal. Y de allí comenzó a tener forma nuestra iglesia católica aquí en el Táchira. Exacto. Entonces comienzan lo que van a ser los regentes o las personas que van a tener el cargo, la misión de guiar a este pueblo de Dios en sus diferentes facetas. Si bien en 1922, en ese 12 de octubre, se dio esa, es una carta apostólica en donde se da el visto bueno para la creación de la diócesis, de inmediato no vino un obispo. Pasó un año o algo así, y hubo un encargado. Después de ese encargado, sí vino el primer obispo de la ciudad, que es Monseñor San Miguel. Y es aquí donde entramos a leer este documento tan valioso que escribió Monseñor Barrio del Valle Moronta, porque vale leerlo textualmente. Es muy rico. Dice aquí en lo que hemos estado estudiando que en ese primer año que fue hasta el 22 de junio del 2023, había un administrador diosesano. Exacto. Y ese administrador recibía el nombre de Vicario General de la Diosesis. Sí, por eso dije que no había llegado recién el obispo. Hasta el año 2023. En el 22 de junio del 23 es cuando es nombrado nuestro primer obispo del Táchira. Exacto. De San Cristóbal. Entonces vamos a esto que escribió el obispo Mario del Valle Moronta, que vale la pena. Ojalá que lo lean, porque es muy valioso, es rico lo que escribe Monseñor sobre la historia de nuestra diócesis. Empieza así. Cuando leemos la historia de la iglesia, hemos de hacerlo con los criterios de la misma, teniendo en cuenta los acontecimientos, la documentación y la interpretación de los hechos. Pero aún teniéndolo en cuenta, nunca hemos de olvidar que forma parte de la historia de la salvación. Con ello, entendemos que no se trata de una visión cualquiera de la historia, sino la perspectiva de una iglesia que camina encamada al estilo de su fundador y maestro en medio de la humildad y para una misión irrenunciable como lo es la evangelización. El obispo hace hincapié en esto. Desde este horizonte nos corresponde buscar el dinamismo del Espíritu Santo presente en el camino histórico de la iglesia. Desde los logros hasta los fracasos, desde las grandes realizaciones hasta los vacíos, todo lo que hace la iglesia a lo largo de los siglos y hasta los confines de la tierra debe ser visto desde esa fuerza e inspiración que el Espíritu regala a todos sus miembros, sea que las asuman o las rechacen. Esto por el gran respeto que Dios Espíritu Santo tiene hacia la libertad de los seres humanos. La creación de las circunscripciones eclesiásticas en Venezuela en 1922, Picaría de Caroní, Diócesis de Coro, Cumaná, San Cristóbal y Valencia, ciertamente fue un trabajo de los hombres de iglesia del momento, desde Venezuela hasta la Santa Sede, teniendo en cuenta las necesidades de Venezuela, con la luz del Espíritu Santo se vio la necesidad de abrir nuevos frentes en la tarea evangelizadora. Hasta ese momento eran poquísimas las circunscripciones eclesiásticas, Caracas, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Calabozo, Ciudad Bolívar, Puerto Ayacucho. Se requería hacer más presencia evangelizadora a lo largo y ancho del país. La decisión del Papa Pío XI, escuchado al parecer de los obispos de Venezuela y de sus asesores vaticanos, hizo que se iniciara una nueva etapa en la historia de la iglesia en Venezuela. Ya las dioses y santiguas no tendrían un territorio tan extenso, por ejemplo Ciudad Bolívar abarcaba todo el oriente del país, y a partir de entonces se podría atender mejor al pueblo de Dios. Todavía quedarían grandes extensiones por ser atendidas. Piénsese por ejemplo en Mérida, que atendía su territorio Trujillo y Varinas. Cuando se funda la diócesis de San Cristóbal, junto con las otras iglesias hermanas, se le dio la posibilidad de una mejor atención a esta región tachirense y al Alto Apure, que le fue incluido como parte propia. En ese momento, Tachira estaba mejor conectada con Colombia que con el resto de Venezuela, dadas las pocas carreteras de entonces. Sin embargo, la creación no supuso la llegada del primer obispo de manera inmediata, sino que se hizo con el vicario, como dijiste. Es que es interesantísimo lo que escribe Monseñor con respecto a cómo se dan esos 100 años, porque no es llegar, es conocer, es nuestra iglesia, es como usted conoce a su familia, pues nosotros, la familia nuestra, la iglesia católica. Bueno, vamos a una primera pausa musical y continuaremos disertando sobre este escrito tan importante de Monseñor Mario del Valle Moronta. ¡Haz vivo tu encuentro con la Trinidad! ¡Descalzos al aire! Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Continuamos, queridos hermanos, desde su programa Descalzos al aire, con este hermoso recuerdo y homenaje a nuestros 100 años de las diócesis de San Cristóbal. Vamos entonces a compartir un poco sobre nuestros obispos durante estos 100 años. Nuestro primer obispo de San Cristóbal se llamaba Monseñor Tomás Antonio San Miguel Díaz. Él gobernó nuestra diócesis desde el 22 de junio de 1923 hasta el 6 de julio de 1937. Duró 14 años en nuestra diócesis y murió el 6 de julio de 1937. O sea, duró dirigiendo las diócesis hasta el día que falleció, siendo obispo de San Cristóbal. Entonces, vamos a ver qué pasaba con nuestro primer. ¿Cómo fue que nombraron a este primer obispo? Este primer obispo, para ser nombrado, pues había unos candidatos, un candidato que fue mandado a la sede, a la Santa Sede de Roma, pero debería también ser aprobado por el Congreso de la República. En ese tiempo, bueno, creo que todavía, debe ser aprobado por el Congreso de la República. Para el nombramiento de este obispo, pues influyó bastante notablemente un apoyo que le dio el arzobispo de Caracas, Felipe Rincón González, quien había trabajado aquí en San Cristóbal en la iglesia matriz, la hoy catedral, ¿verdad? Entonces, él era conocedor del Táchira y del candidato a ser primer obispo. Y esta participación del señor Felipe Rincón, pues fue un aporte muy importante para la aprobación de nuestro primer obispo, Tomás Antonio San Miguel, ¿verdad? Entonces, ya nombrado Tomás Antonio San Miguel, tenía cualidades humanas y espirituales extraordinarias. Fue un hombre idóneo, el hombre idóneo para iniciar el camino eclesial de la nueva diócesis de San Cristóbal. Dice la historia o los relatos que era un hombre de carácter recio y de mano firme. Sin embargo, era muy cercano y muy humano y con una capacidad de encarnación que le distinguió en todo momento. Su mano firme suavizó la mano dura de la dictadura. Acuérdense que en ese tiempo estábamos en dictadura, cuyos efectos nocivos se hacían sentir en la región. Pero a la vez fue de mano firme para crear y conducir, para levantar al caído, apoyar siempre viendo hacia adelante. Con los pocos recursos que disponía, se lanzó a la aventura de darle un rostro eclesial a las diócesis que recibió como rebaño para conducir aquí en el Táchira. De verdad que no le pasó fácil a nuestro primer obispo. Entonces, en el primer momento, bajo la guía del Espíritu Santo y de nuestra querida madre, la Santísima Virgen María, la inspiraron y la animaron a hacer obras inmensas para ese momento. Nuestro obispo hizo en su tiempo de estar aquí en el Táchira, lo primero que hizo fue crear el Diario Católico, primer medio de comunicación en el Táchira. Creó también una imprenta diosesana, un boletín diosesano, el seminario menor, el primer sínodo y la visita pastoral. Aún en condiciones nada fácil, no era fácil para él desmovilizarse en tiempos de una dictadura. La creación de nuevas parroquias tenía sentido de vocación misionera. En efecto, había pensado ser misionero y hasta pensó en ir de nuevo al nuevo vicariato de Caroní como tal. Y un profundo amor por la iglesia. San Miguel deja una herencia hermosa, no solo a su inmediato sucesor, sino a todos los demás sucesores en el correr de los años. Su actuación fue eso, un compromiso bajo el dinamismo del espíritu. No fue un simple gerente destinado a gerenciar profesionalmente la nueva diócesis. Sentó las bases con su celo apostólico y lo enriqueció con un fecundo magisterio. Todavía es asignatura pendiente el estudio y la sistematización teológica del mismo. Cuando la temprana muerte lo sorprendió, pudo entregarle unas cuentas enriquecidas por su caridad pastoral al Dios de la vida y del amor. Así es. Ese fue nuestro primer obispo. Podemos destacar, de verdad, que fue humano, que tenía celo apostólico, que fue, me imagino que era un hombre de oración porque se dejó dirigir por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen. Y fue realmente bendecido por Dios al darle todos esos talentos para poder crear un diario que, me imagino, en esos tiempos cómo sería difícil para fundar un medio de comunicación, una imprenta sin recursos, abrir más parroquias, crear ese seminario menor. También hizo el sínodo, implementó las visitas pastorales. Bueno, le damos gracias a Dios por ese primer obispo, como dice el escrito de Monseñor Mario Moronta, dice que nos dejó un legado no solo para esos tiempos, sino aún para todos los demás obispos que han venido. Bueno, continuamos con nuestro segundo obispo. Ya entonces al fallecer Monseñor Tomás Antonio San Miguel viene Monseñor Rafael Ignacio Arias Blanco. Acuérdense que el primer obispo estuvo al cargo de la diócesis 14, 14 años, perdón, y Monseñor Arias Blanco 13 años. Entonces el Monseñor Arias estuvo desde 12 de noviembre de 1939 hasta el 23 de abril de 1952. El sucesor fue el siempre recordado Ramor Ignacio Arias Blanco, quien luego sería arzobispo de Caracas, de aquí se me fue para Caracas. Nació en La Guaira y con experiencia previa como auxiliar es el primer obispo del Táchira que ingresa por la grita transitando la recién inaugurada carretera trasandina. Le corresponde continuar la obra de su predecesor y lo hizo brillantemente en su estilo propio y su peculiar celo apostólico. También podemos ver en él el dinamismo del espíritu, quien orientó sus acciones y le permitió fijar más decididamente la contextura diosesana en la iglesia de San Cristóbal. Quizás se ha estudiado poco la historia de Arias Blanco, sigue siendo otra asignatura pendiente, pero no se puede negar que su acción también ayudó a delinear el rostro resplandeciente y renovado de la diócesis. Continuó la obra del seminario. Fue así como logró culminar la sede ampliada con ocasión de los 25 años del seminario en lo que eran las afueras de la San Cristóbal de entonces y dio un paso importantísimo que se ha mantenido en el tiempo. Ignoró el seminario mayor, siempre preocupado como su predecesor por las vocaciones. Incluso fue el promotor del primer congreso vocacional de la diócesis, en el cual participaron numerosos sacerdotes y obispos venidos de fuera para apoyar la presencia y reflexión del presbiterio local. Pastor preocupado por sus ovejas, como lo siguió haciendo en Caracas, dedicó mucho tiempo a la visita pastoral. Esto le permitió dos cosas importantes, conocer de primera mano las parroquias y sus necesidades. Así pudo fundar algunas nuevas parroquias para mejorar la atención del pueblo de Dios. Se supo encarnar en medio de su gente. Pasaba semanas en las visitas pastorales. Lo otro importante fue la promoción de la catequesis. De hecho, estando en Caracas, se hizo célebre y famoso su texto de catecismo para los niños y adolescentes de primaria, para todas las escuelas de la capital y del país. Precisamente fue en el Táchira donde comenzó esta experiencia. fue por su preocupación para erradicar la ignorancia religiosa y su celo apostólico. Lo segundo, por lo que se animó a promover la catequesis. Qué interesante. Es una historia muy interesante, muy hermosa. Él continuó, dice que brillantemente continuó la obra de nuestro primer obispo. Él creó, según el seminario mayor, y se creó nuevas parroquias. Aparte de eso, dice que hizo lo de la catequesis. El celo por el catecismo. El celo por el catecismo. Y que el pastor, ese don de pastor, realmente estos grandes y brillantes hombres obispos son elegidos por Dios, son elegidos por Dios. Y qué bonita historia para nosotros, los tachirenses, que hoy en día quizás nadie les ha hablado sobre la historia de nuestra iglesia, cómo comenzó, cómo podemos hoy tener la iglesia que tenemos, porque todo esto es herencia de lo que estos antepasados nos han dejado. Así que, bueno, seguimos dándole gracias a Dios por estos 100 años. Seguimos dándole gracias a Dios por nuestro monseñor Tomás Antonio San Miguel y por nuestro monseñor Rafael Ignacio Arias. Gracias por ese legado que nos han dejado, Señor. Por eso sabemos que eres tú el que nos has ido preparando estos 100 años para que el Táchira siga progresando y siga experimentando este deseo de vivir y creer en un Dios de amor, un Dios verdadero, una iglesia santa, una iglesia que nos ayuda a crecer y a vivir. Así que, bueno, vamos a disfrutar de una melodía y ya regresamos. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Continuemos con la historia de estos obispos, de estos hombres de fe que han guiado a este pueblo a lo largo de estos 100 años. Verdad que es interesantísimo conocerlos, es apasionante ver su fervor. Por ejemplo, le comentaba ahorita en el segmento musical de Iraima que el monseñor San Miguel, incluso el siervo de Dios, está en la casa de los santos del Táchira. Fue tal su amor por el Señor y su obrar que estaba entre los siervos de Dios, de nuestra diócesis, entre los que están aspirando a los altares. Continuamos entonces con el escrito de Monseñor Moronta. Léanlo en la casa, es riquísimo. Es una manera de crecer nosotros también en nuestra fe y de conocerla porque no es posible que seamos unos católicos que no conozcamos nuestra iglesia, que no conozcamos los documentos, que no conozcamos el Evangelio. Continúa entonces nuestro querido obispo. Si esto no es obra del Espíritu Santo, ¿de quién pudo haber sido? Al igual que San Miguel Arias experimentó y contagió un profundo celo apostólico y amor por la iglesia, tuvo entre sus amores peculiares la dedicación y acompañamiento a los sacerdotes, incluso algunos de los cuales envió a estudiar a Roma y a Santiago de Chile, y seminaristas también. Otro de sus grandes amores fueron los pobres, con quienes compartía y hacía frecuente, ayudaba con frecuencia y a pedirles nada, sin pedirles nada a cambio. Fue trasladado a Caracas para ser primer arzobispo coadjutor y luego arzobispo. Esto en cuanto a la historia de Monseñor Arias Blanco. Tenemos el siguiente obispo, Monseñor Alejandro Fernández Feo, quien desde el 23 de abril de 1952 hasta el 26 de octubre de 1984, durante 32 años, llevó a este pueblo de Dios. Murió santamente el 17 de septiembre de 1987 como obispo emérito. Monseñor Alejandro Fernández Feo Tinoco ejercerá su ministerio episcopal durante tres décadas y un poco más. Heredero de las grandes realizaciones de sus predecesores, imprimió creatividad, celo apostólico, sentido visionario del futuro y un gran amor a su iglesia local. Con un estilo propio y particular que podemos decir se hizo tachirense y le dedicó toda su vida con alma y corazón a la iglesia de San Cristóbal. Era capaz de ver el futuro con sentido eclesial y de arriesgarse para impulsar y consolidar obras nacidas del corazón del Señor Jesús. Con decisión e interés parroquial, Monseñor Fernández Feo se hizo un tachirense más y se encarnó de la realidad diosesana. Comenzó a diseñar la nueva faz de la diócesis al crear parroquias en la zona norte, aprovechando la construcción paulatina de la carretera panamericana. Así, incluso se fue adelantando al crecimiento de algunas de las poblaciones, Coloncito, La Tendida e incluso la misma ciudad de La Fría. Asimismo sucedió con la zona sur, la de Llano, donde creó la parroquia de Abejales y fundó El Piñal. Había que irle un paso adelante al desarrollo de la región. Promovió la pastoral vocacional y la devoción a la Virgen de la Consolación, para la que consiguió la coronación canónica. Tuvo la osadía de construir una nueva sede para el seminario en la colina de Toico, municipio de Huásimos, con lo que fue consolidado la obra del seminario y el impulso a la pastoral vocacional. Obra estelar fue la decisión de traer la extensión táchira de la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello. Hoy en día UCAP, en ese momento era UCABET y hoy en día es la UCAP, Universidad del Táchira. Lo cual se dio, así se dio el inicio de la educación superior en nuestra región. Con otras obras materiales apostólicas, también el tercer obispo demostró que estaba siendo guiado por el dinamismo del espíritu. Se le ha reconocido por su empuje apostólico y su amor por esta tierra táchirense. ¿Ven qué riqueza la de Monseñor Fernández Feo que durante 32 años llevó a estos corazones hacia el corazón del Espíritu Santo, continuando la obra que ya habían dejado sus hermanos obispos y haciendo del Táchira un pueblo de fe. Este obispo también será recordado por el largo tiempo que estuvo al frente de la diócesis. Viene su sucesor que es Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Él estuvo en la diócesis desde el 26 de octubre de 1984 hasta el 26 de febrero de 1998 durante 14 años. Murió el 26 de febrero de 1998 siendo obispo de San Cristóbal. Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa nació en Cordero. Fue un hombre muy sencillo y piadoso, interesado por el seminario del cual fue rector y cercano a los pobres. Siempre se distinguió por su don de humildad y gran sentido del humor para acercarse sin excepción a todos los pueblos, a todos los pobladores de esta región. Entonces está la historia sobre estos otros dos obispos que en su momento guiaron a la diócesis, Monseñor Alejandro Fernández Feo Tinoco y Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Es muy importante que todos nos leamos con gusto este escrito de Monseñor porque nos da esa historia de lo que han sido estos 100 años, de quienes han sido los sacerdotes que a la luz del Espíritu Santo han llevado a este pueblo de Dios hacia lo que hoy en día somos, una diócesis donde seguimos siendo en Venezuela de las más fervorosas, de las que más estamos llenos de ese espíritu evangélico y que tienen muchas personas que están trabajando por el reino como lo pide el Señor en las santas escrituras. Pidamos al Señor que estos hombres que en su momento guiaron su iglesia sean también para nosotros motivos de inspiración como lo fue para la mano que escribió esta disertación que les estamos presentando, el obispo Mario del Valle Moronta, quien es nuestro obispo actual. Vámonos a una pausa musical para terminar con los obispos que les suceden. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bueno, mi querida audiencia de Descalzos al Aire, qué enriquecedor y qué hermoso conocer lo que mañana vamos a celebrar toda la iglesia del Táchira, contentos, felices de haber tenido estos pastores que hoy recogemos nosotros la herencia de lo que ellos nos han dejado como iglesia aquí en el Táchira. Todos siempre guiados por la gracia del Espíritu Santo y dirigidos por Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo con la intercesión de la Santísima Virgen María. Bueno, vamos a llegar a nuestra actualidad y ahora pues queremos dar una pequeña reseña de nuestro monseñor Mario del Valle Moronta, ya que él fue el que escribió bueno, fue el que escribió esto que le estamos compartiendo, pero él en este escrito dice lo siguiente, es el monseñor Mario del Valle Moronta, es heredero de esa gran riqueza espiritual y apostólica producida por el celo apostólico de sus predecesores. Y dice, monseñor Mario, puedo garantizar que he sentido la fuerza dinámica del Espíritu a lo largo de estos años. En mi ministerio episcopal en San Cristóbal, he tratado siempre de actuar en el nombre del Señor y descubrir la presencia actuante del Espíritu Santo en el prefiterio y en el pueblo de Dios. Ese dinamismo del Espíritu del cual hemos venido hablando ha producido frutos que se pueden palpar, pero a la vez ha marcado la faz de la iglesia de San Cristóbal. Está además de los carismas propios de todas dióceses, tiene unos carismas propios, la cultura vocacional, el catolicismo popular, con sus expresiones particulares en la devoción a la Virgen María de la Consolación y al Santo Cristo de la Grita y al Cristo del Limoncito. La fuerza y la riqueza de un presbiterio que actúa en configuración a Cristo, el Señor sumo y eterno sacerdote. La respuesta siempre positiva de un laicado presente en los diversos ámbitos del Táchira. Y aquí pues cabe destacar que durante estos 14 años que lleva Monseñor dirigiendo nuestra diócesis de San Cristóbal y en la cual nosotros somos testigos como laicos al servicio de la iglesia, pues que ha habido una gran apertura y participación en la diócesis de San Cristóbal de los laicos del Táchira, de todos los laicos que han querido participar. Y uno de estos frutos tenemos este medio de comunicación que si recordamos nuestro primer obispo creó el diario católico, ¿no? El primer periódico católico impreso en el Táchira. El primer periódico impreso en el Táchira fue diario católico y lo hizo bajo el mandato pues de Monseñor Antonio Tomás Antonio San Miguel Díaz, ¿verdad? Y ahora en este tiempo hace 12 años pues en este mandato de Monseñor Mario Moronta por iniciativa pues de la directiva de Radio Natividad y por la aprobación de la diócesis tenemos esta emisora que es una emisora evangelizadora en todo el estado Táchira y por los alrededores las 24 horas del día. Qué regalo más hermoso para Venezuela, para el Táchira, para los laicos y que decía San Juan Pablo II que en los últimos tiempos las tribunas serían los medios de comunicación y el Táchira tiene su tribuna todos los días abierta que son los medios de comunicación en la cual tiene productores independientes laicos comprometidos con la evangelización que llevamos día a día cada programa que se transmite a través de estos medios de comunicación. Le damos gracias a Dios por la aprobación de Monseñor Mario Moronta y por la iniciativa de la familia Acero. Luego tenemos muchos grupos de servicio laical en la diócesis de San Cristóbal que son laicos comprometidos que están al servicio de la iglesia para cumplir con la meta o con la misión de la iglesia que es la evangelización. Entre ellos tenemos una escuela muy importante que es Codilay formada en la diócesis de San Cristóbal para llevar formadores para preparar formadores en todas las parroquias del Táchira. Ellos han ido a todos los diferentes municipios a formar personas que van a ser evangelizadoras. Una gran riqueza para los laicos. Tenemos Cáritas tenemos Catequistas tenemos Legión de María Cofradía del Santísimo Renovación Carismática la Fundación Verbo y Vida la Hermandad de Maús la Hermandad de San Andrés la Infancia Misionera Jóvenes Agustinos Recoletos Jofra Jóvenes Franciscanos la Comunidad Santa Isabel de la Trinidad Carmelitana y bueno habrá muchas más que en este momento yo no me recuerdo pero que hay una cantidad de laicos que hemos decidido servir y formar parte de esta diócesis en este tiempo actual acompañando pues a nuestro obispo nuestros párrocos en todo el estado Táchira y es una gran riqueza que Dios nos da. Leer la historia de estos 100 años desde el prisma del dinamismo del espíritu nos permite dos cosas una reconocer cómo él continúa guiando a su pueblo en esta hermosa tierra táchirense y la otra comprobar que se puede seguir creciendo en la misión recibida de evangelizar y edificar el reino de Dios lo importante de todo ello es la apertura de nuestra mente y de nuestro corazón y así hemos terminado pues nuestro estudio que se ha hecho sobre nuestros obispos bueno vamos a dar un repasito así como para que nos recordemos tenemos cinco obispos el primer obispo Monseñor Tomás Antonio Sanmiguel el segundo obispo Rafael Ignacio Arias el tercer obispo Monseñor Alejandro Fernández Feo el cuarto obispo Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa y el quinto obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez estos cinco obispos han guiado al pueblo del Táchira durante nuestros cien años y estamos muy orgullosos y agradecidos con el Señor por nuestra iglesia católica así que hermanos quería también decirles que nuestra iglesia católica está del estado Táchira tiene 179 en la actualidad 179 sacerdotes además contamos con 91 parroquias y con un innumerable grupo de grupos de oración formadores tenemos una riqueza de laicos también y de sacerdotes en nuestra iglesia sirviendo al Señor en diferentes áreas de nuestra parroquia en nuestras parroquias así que tenemos algo para celebrar mañana y algo muy grande que la gloria de Dios está dentro de nosotros que el Señor se hace presente así como dice Monseñor Mario Moronta aquí que dice que lo importante no no aquí dice que podemos saber que el Espíritu Santo continúa guiando al pueblo en esta hermosa tierra tachidense continúa el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo continúa en medio de su pueblo nos ama y quiere la salvación para todos que en todos los confines de la tierra se conozca que Jesús es el Señor gracias por este ratico queridos hermanos vamos entonces a despedirnos y a invitarles mañana todos a la misa más importante de la celebración que es mañana a las 10 de la mañana en el en el gimnasio cubierto de de campeones arriba en Pueblo Nuevo y también debemos darle porque este trabajo fue hecho por Monseñor Morontas no es nuestro crédito es el crédito fíjense que él termina firmando el escrito con su respectivo sello Mario Morontas R Obispo de San Cristóbal le debemos a Monseñor Mario este recuento que hemos hecho esta tarde donde se da una breve una breve descripción de lo que han sido los 100 años de la diócesis de San Cristóbal y también le damos muchas gracias y muchas felicitaciones a todos nuestros párrocos que se preocupan por su pueblo a todos nuestros pastores y a Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez el Obispo Auxiliar pues que está dando sus comienzos en este en este pastoreo yo particularmente le doy gracias a mi párroco el padre Miguel Duque que se esmera tanto por su parroca y por todos nosotros gracias padre y a mí el padre José Lucio León que nada destacado en el Sagrado Catedral ha hecho un trabajo de 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 ovejita de de mínimo al detalle donde pues bueno también es el director del diario católico nada menos nada más si la mayoría que habrá que agradecerle a todos los sacerdotes párrocos porque cada uno en su estilo cada uno como dice mi párroco cada uno tiene su forma de ser y cada uno pues ha sabido guiar a este pueblo de Dios y por eso tenemos iglesia gracias a Dios a la Santísima Virgen María y a nuestros hombres que han sabido llevar el amor de Dios a los confines de la tierra como lo pide la palabra bueno no nos queda más que despedirnos hasta la próxima semana Dios mediante no sin antes invitarles a la Eucaristía dominical en Potrero de las Casas a las 11 de la mañana queda vía Casa del Padre está la desviación hacia Potrero de las Casas allí está la Escuela de Formación de los Frailes Carmelitas de Escalzo y para nuestra Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad nos reunimos todos los viernes a las 4 de la tarde en Barrio Obrero el número de contacto es 0276 355 1251 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y nuestra Administradora la Santísima Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado les animamos a estar orando desde ya por esta iglesia que cumple sus primeros 100 años como diría el Padre Ballesteros que sigamos nosotros en este compromiso de orar por todos los sacerdotes no nos cansemos nunca de orar por ellos y pidamos a la Santísima Virgen de la Consolación que siga guiando sus pasos a todos desde el Obispo hasta el más humilde de sus siervos muchísimas gracias los invitamos para la próxima semana no se pierdan el programa que va a estar buenísimo Dios nos bendiga Dios nos acompañe como dice mi querido Padre Benjamín bendecida semana muchas gracias se despide usted su servidora Iraima García y para invitarles para mañana bueno que participen a las 6 de la mañana creo que sale la procesión con la Virgen de la Consolación y con el Santo Cristo de la Grita va a pasar por toda esta Avenida Libertador por la Carabobo y también están invitados pues a acompañar el paso de nuestros santos del Táchira bueno les vamos a invitar que antes de despedirnos puedan ustedes también escuchar y cantar el himno que se creó para esta celebración del centenario de la diócesis con ustedes los dejamos con nuestro himno y no se pierdan nuestro próximo programa Descalzos al Aire el próximo martes que tenemos una gran sorpresa para ustedes feliz tarde unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor somos uno en Cristo nuestro hermano su familia en espíritu y verdad anunciamos que es rey y soberano su palabra nos da la libertad su palabra nos da la libertad unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor desde valles y montañas caminamos como pueblo en perfecta comunión en la mano de María predicamos el Evangelio del Reino del Señor el Evangelio del Reino del Señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor nuestra historia está llena de su amor en las vidas de fe y santidad es María nuestra consolación y el Santo Cristo nuestro protector y el Santo Cristo nuestro protector unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor nación santa